La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, queridos hermanos y hermanas, estar aquí una vez más en este su programa La Red de Televida, charlas católicas para la mente y el espíritu. Gracias por apartar este tiempo y estar en sintonía con este programa y a su vez con toda la programación de Televida, el canal católico de la familia. Recuerda siempre escribirnos a nuestro correo, la redtelevida.com y estamos contestando muchas preguntas y apoyando muchas personas. Ora también siempre por este canal. Este canal requiere de tus oraciones y también de tus donaciones. Por favor, llama y hazte donantes recurrentes del canal. Llama al 809-685-4100. Nuestro teléfono, el de Televida es 685-4100. Ahí, cuando te respondan el teléfono, di que tú quieres ser donante recurrente de Televida. ¿Y qué significa un donante recurrente de Televida? Que usted puede decir, yo quiero contribuir con los medios digital, con los medios televisivos, con las radios mensualmente, con 500 pesos, por ejemplo. Simple 500 pesos. Y aquí, en Televida, pues van a anotar su nombre, su teléfono, le van a pedir probablemente el número de una tarjeta de crédito, de débito. Y todos los meses, de manera automática, van a debitar 500, 1,000, 2,000, 5,000. La cantidad de dinero que usted disponga para el sostenimiento de este canal. Estos canales se sostienen gracias a la donación de tantos hermanos y hermanas generosos como tú, que hacen posible el sostenimiento de este canal, de todo el personal, de la planta física, de la transmisión. Todo eso cuesta. En tiempos de crisis, queridos hermanos, la caridad es una oración. Y una forma de tú orar y compartirte con el hermano es sosteniendo estos medios que le llevan tanto aliento y tanta esperanza a muchos hermanos. Así que, ánimo, te animo a que te hagas voluntario también de Televida. Este canal, al margen de todo lo que tú ves en la programación, hay muchos servicios que realiza y asisten muchas personas como voluntario. Hazte voluntario. Hazte voluntario también de Televida y apóyanos también con el sostenimiento. Bueno, este programa, aparte de la serie de programas especiales que estamos trayendo de Plenitud del Ser Humano, estamos haciendo ahora otro programa especial. Un programa especial muy parecido a uno que ya hicimos en el pasado y que usted puede entrar a nuestro canal de YouTube, al canal de YouTube de Televida, y buscar los programas de la red que están publicados ahí en el canal oficial de Televida. Pueden buscar un programa que es muy parecido al que vamos a estar hablando hoy, que se llama Texto, Contenido y Contexto, Contenido y Contexto. Este es como si fuera una continuación de ese programa, porque muchas personas, una vez que lo transmitimos en el canal, el programa, pues nos estuvo llamando y escribiendo que abundara un poco más sobre lo que es el contexto y el contenido. Y lo vamos a traer desde otro punto de vista, de otra plataforma, otras palabras de lo que se trata contexto y contenido. Diciendo brevemente de qué se trató ese programa, decíamos que el contexto es lo que contiene el contenido y el contenido es lo que modifica, es lo que está dentro del contexto y que una cosa existe por la otra. Que en una casa puede ser un contexto y las personas o los muebles que están dentro de ella es el contenido. El contenido adquiere significado dependiendo del contexto, pero también el contenido le da significado al contexto. Y decíamos con especial atención que hoy en día no estamos teniendo cuidado con el contexto lingüístico en el que estamos habitando y con el cual nos estamos relacionando, con el cual estamos construyendo nuestro día a día. Que ni los estados, ni las instituciones educativas y probablemente ni tú ni yo en nuestras familias le estamos poniendo atención y cuidado al contexto lingüístico en el que estamos habitando. Y que el contexto lingüístico que crea nuestro contenido mental y por defecto también crea nuestro contexto lingüístico porque creamos, repetimos y recreamos conversaciones a partir de lo que escuchamos y en el entorno que nos desenvolvemos es un contexto de ataque, es un contexto lingüístico de consumo, es un contexto lingüístico violento, es un contexto lingüístico degradante, degradable del ser humano. Que hoy en día todo se trata de yo tengo, yo tengo, tú tienes que tener, tú no tienes, yo tengo, yo tengo, el otro tiene, el otro no tiene, si tú no tienes no esto, si tú no tienes no aquello. Todo se trata del tener, de tener y qué hay que hacer y qué hay que hacer y el que más haga, el que más puede y el que más tiene es el que más vale, etcétera, etcétera. Y entonces eso nos está llevando a una necesidad de tener y a una necesidad de hacer cosas. Que si de repente tú no te ves haciendo cosas, pues entonces tú crees que no tienes valor. Si de repente no te ves publicando, que estás visitando, que estás paseando, que estás comprando, pues tú no estás en la onda. Si de repente no te ves luciendo lo que tienes, lo que adquieres, pues entonces tú eres un quedado. Si no estás exhibiendo lo que otra gente exhibe, pues entonces tú no estás teniendo éxito y entonces tú no tienes significado de valor en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decíamos que si estamos dando lugar a esos contextos en nuestras vidas, entonces se está creando este contenido que es vivir una vida agitada, vivir una vida sobreocupada, vivir una vida pendiente de lo que voy a tener y de lo que voy a hacer. Y olvidamos, olvidamos la invitación y la enseñanza fundamental que Cristo nos dejó, que es teniéndolo a Él como centro, encontramos la felicidad en comunidad, apoyando, sirviendo al más necesitado o sirviéndose entre comunidades. Hermano, es muy bonito y muy significativo adquirir cosas, tener cosas, pero está demostrado que no trasciende para siempre en tu vida. Llega un momento que puedes llegar a tener muchas cosas y experimentas vacío o estás solo, enfermo, pero cuando inviertes tu tiempo en compartir con las personas, cuando compartes tu tiempo en disfrutar y hacerte acompañar de la gente importante en tu vida, cuando inviertes tu tiempo y tus recursos en ayudar al otro, lo que eso ha demostrado en el tiempo es que nunca, nunca estarás solo, sola. Entonces encuentras siempre felicidad, siempre encuentras compañía y probablemente aún a altas edades siempre tengas buena salud, buena salud. Y esto nos lleva a concatenar el tema de contexto y contenido con una distinción que yo siempre menciono en todos los programas, es una distinción que siempre me acompaña porque yo digo que es una de las bases que Cristo nos dejó, que es el modelar, el modelaje. Nosotros estamos para, nosotros los seres humanos de manera natural modelamos y modelar significa hacer lo que otra persona hace y lo podemos modelar de forma consciente y de forma inconsciente. Cuando no cuidamos los contextos, entramos en el automático y modelamos inconscientemente. Modelamos el actor de televisión que vemos muy continuamente, modelamos los artistas también que nos gustan sus canciones, modelamos el deportista que anhelamos, modelamos el político que anhelamos, etcétera, etcétera. Nosotros los cristianos tenemos como modelo a Jesús, a Cristo Jesús, modelo y centro de nuestras vidas. Él a través del Evangelio nos dice cómo vivir. Y vivir como Cristo nos invita y hacer lo que Cristo nos invita a hacer nos garantiza felicidad plena en la tierra y vida eterna en el cielo. Y tenemos muchas referencias de cómo hacerlo a través de la vida de muchos santos en la historia de la humanidad. Cómo santos y santas de la iglesia, modelando lo que Cristo hizo, tenemos evidencia de cómo fueron sus vidas y cómo sus vidas hasta el día de hoy han trascendido a pesar de los siglos en los que vivieron. Entonces, modelar, si no nos cuidamos de los contextos, si no cuidamos el contenido, de repente nos podemos ver sorprendidos modelando cosas, hechos, propósitos y visión, sueños y objetivos que no son nuestros. Que no son nuestros. Tenemos que estar bien conscientes de lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos como persona, hacia dónde vamos como familia, hacia dónde vamos como iglesia. ¿Quién está determinando el futuro inmediato tuyo? ¿Quién está determinando la inversión próxima tuya? ¿Quién está determinando la crianza de tus hijos? ¿Quién está determinando tu alimentación? ¿Quién está determinando tus próximos 20 años? Es importante que empecemos a tomar conciencia. ¿Dónde estoy más expuesto? ¿En el entretenimiento selectivo? ¿En el entretenimiento automático? ¿En la distracción del día a día? ¿O estoy enfocado en un propósito personal? ¿En un propósito familiar? ¿En un propósito social? La iglesia, hasta este momento, puedo decir que es de las pocas o la única institución donde se ocupa de tocar todos los aspectos de la vida del ser humano. Desde su individualidad, su correlación con el prójimo a través de la familia, la sociedad que es la iglesia, los templos y la sociedad mayor que es el país donde se está desarrollando y todo el planeta. Una institución que se está ocupando de todos los aspectos del ser humano donde le toca desenvolverse. Y eso me conecta mucho como en los años 90 a finales, el Papa San Juan Pablo II habló en una audiencia, habló sobre la civilización del amor. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué años aquellos! Yo, como ahora, estaba muy joven y disfruté cómo cantábamos aquella canción que todavía resuena en mi mente y en mi corazón. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una civilización más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor, la civilización del amor. Y duramos varios años con toda esa catequesis que la iglesia creó acerca de la civilización del amor. Y probablemente, yo que vengo del sur profundo, que en el sur, por la dureza, la inclemencia del clima, no se habla de mucho amor. No, los sureños sabemos de lo que hablamos. Por allá la vida es un poco duro, como todos los sur del mundo. Los sur del mundo son duros, son en su mayoría áridos, excepto del polo sur, ¿verdad? Pero casi todos los sur del mundo, pues, son difíciles. Y el nuestro también. Yo no había hablado de una sociedad de amor, una sociedad de apoyo, una sociedad de contribución, una sociedad de equidad. Fue la primera vez en mi juventud que, gracias a la iglesia, a la iniciativa del Papa San Juan Pablo II, empecé a escuchar la civilización del amor. Y hoy en día, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos yendo? Estamos como civilización global encaminados al amor. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, contextos en los cuales ahora lo importante es vivir, porque estamos atacados y sitiados por virus, pandemias y enfermedades que de verdad nos ha puesto a que nos ocupemos de estar vivos. Pero ya que estamos vivos, ¿qué más estamos construyendo como planeta, como civilización? Nosotros somos una civilización, ¿cómo? Y si crees que esto es muy amplio para ti de decir, civilización, ¿qué carajo voy a pensar en la civilización? Pues vamos a llevarlo más pequeño. ¿Qué país estamos construyendo? ¿Cómo por quien tú eres y por lo que los dominicanos estamos siendo, la sociedad dominicana es qué? ¿Es una sociedad solidaria? ¿Es una sociedad de amor? ¿Es una sociedad honesta, sensata? ¿Es una sociedad progresista? ¿Cómo somos los dominicanos? ¿Cuál es lo que nos ha estado identificando en los últimos años? Los que están desde fuera, ¿cómo nos ven y cómo nos definen? Aparte de la alegría propia que la expresamos a través de nuestra música, pero fuera de esa experiencia artística, de la música, de esa expresión humana, ¿qué más dicen de los dominicanos? ¿Qué más? Pero si todavía tú entiendes que es muy amplio, que tú puedas influenciar en cómo nos definen y cómo nos perciben como dominicanos, ¿qué están diciendo de tu comunidad? De tu barrio, de tu parroquia. Que gracias a que ustedes son los parroquiales, gracias a que ustedes son los que militan y se reúnen en el nombre de Cristo en esa parroquia, su parroquia es una parroquia, ¿cómo? Solidaria, atenta, carismática, amorosa, viva, gozosa, piadosa. ¿Cómo los perciben? Y tu familia, ¿cómo se define tu familia? ¿Cómo se está percibiendo? ¿Dónde están habitando? ¿Cuál es el valor que más los identifica como familia? ¿Qué los adorna? ¿Qué los distingue? ¿Por qué se disfrutan entre ustedes? Si crees que no tienes la posibilidad de influenciar para que el mundo, tu país o tu parroquia viva desde la civilización del amor, vamos a empezar a trabajar en la familia, vamos a empezar a trabajar contigo, que tú comiences o continues siendo esa persona que cree la base de que tu familia sea la experiencia que tú quieres social, que tenga la sociedad de tu familia, que a ti como papá, tus nietos te recuerden por ser un abuelo, ¿cómo? Amoroso, solidario, divertido, sabio, profundo. A ti, abuela, madre, que tus nietos, que tus hijos te recuerden por ser una madre, ¿cómo? A ti, hermano mayor, hermano menor, que te recuerden por qué, por qué se van a recordar los Ramírez, por qué se van a recordar los Mateos, los García, los Gómez, los Ruiz, ¿por qué los recordaremos? Por ser familias, ¿cómo? Es importante que hoy que estamos sitiados, que estamos amenazados, recuperemos, recuperemos, retomemos el control de nuestras vidas. Recuperemos y seamos responsables de definir el destino de nuestras vidas, el destino de nuestra familia, el destino de nuestros jóvenes, el destino de nuestros niños. Y si quieres empezar a tomar el control de tu vida, de tu destino, empieza a tomar el control del día a día primero. Hazte consciente de lo que estás haciendo en el día y pregúntate si cada cosa que vas haciendo te encamina o te aleja del fin último al que quieres llegar. Vuelvo y te repito eso. Si quieres empezar a tomar el control de tu familia, de tus hijos, empieza a tomar el control de tu vida. Y vas a empezar a tomar el control de tu vida haciéndote consciente si de lo que tú vas haciendo todos los días, momento a momento, te va alejando o acercando o encaminando hacia lo que tú quieres crear, acentuar, fortalecer, dejar como legado. Y tú dices, bueno, Josué, pero ¿cómo controlo si tengo que trabajar? Muy bien, trabaja. Hay que trabajar para poder subsistir, generar ingresos, etc. ¿Verdad? Ahora, en el lugar que trabajas, ¿cómo haces tu trabajo? A las personas que les sirve, les sirves, ¿cuál es la experiencia que dejas de ti? Eso es estar consciente de quién estoy siendo en cada momento. El tiempo que tienes libre, ¿en qué lo estás invirtiendo? En entretenimiento, en consumo, en descanso. ¿En qué? ¿En qué más? ¿En qué más puedes invertir tiempo? ¿A quién estás apoyando? ¿A quién estás apoyando a desarrollar? ¿Con quién, gracias a tu apoyo, la vida le está cambiando y está haciendo la diferencia para él o para ella? ¿Cómo tus hijos, a partir del tiempo que le puedas dedicar, mañana van a ser hombres y mujeres de bien para ellos, para su familia, para la República Dominicana y para el mundo entero? ¿Cómo, por lo que eres, eres presencia viva de Cristo? Comparte su palabra. Vive su vida. Hermano, es tiempo, y empieza por ti, y empieza por ti, empieza por mí. Es tiempo de que nos atrevamos como parejas, como familias, como parroquias, a construir la nueva civilización. Del amor, de la solidaridad, de la esperanza. Es tiempo de que a pesar de la amenaza en la que vivimos, no olvidemos que queremos vivir. Que no se trata tan solo de sobrevivir, que queremos compartir, que queremos compartir, disfrutar. Que vivamos, que podemos empezar viviendo el lema del mes que publican en la parroquia, vivirlo en la casa. Todo lo que la parroquia hace como parroquia, tú lo puedes llevar a esa pequeña parroquia que es la familia. Y publicarlo en la nevera, en la habitación, en la habitación, en la habitación, en un mural. Vamos a vivir el lema del mes tal, la frase tal, el valor tal. Vamos a crear contextos adecuados. Vamos a establecerle a los niños horas fijas de irse a dormir. Vamos a definirle a los niños tiempos para estar en diversión. Tiempos en la televisión, tiempos en los videojuegos, tiempos en los celulares. Vamos a intercambiarle a las actividades. Vamos a ponerle menos actividades visuales por más actividades físicas. Menos actividades individuales por más actividades colectivas. Compren un juego de mesas que puedan jugar en familia. Que se detengan a pensar, que tengan que levantar la mirada y conectar y hablar. Inviten a otras personas a la casa, dentro de la seguridad de la salud, a que escuchen cómo piensan, cómo juegan, cómo comen, cómo negocian. Eso lo desarrolla como humanos. Así que, hermanos y hermanas, con este programa cerramos el que ya habíamos abierto sobre contexto y contenido. Recordarte que tú, como ser individual, único, creado por Dios, Vos tienes la misión y la responsabilidad de, con tu vida, ser ejemplo y crear el mundo que Cristo nos invitó a crear y en el que debemos vivir. Y que el Papa San Juan Pablo II, a finales de los 90, lo definió como una gran civilización de amor. Que a pesar de, en el sitio, que estamos sitiados y amenazados por todos estos virus que nos tienen asustados, ya empecemos de nuevo a vivir y no tan solo a sobrevivir. Y la forma que vamos a tener de vivir y sobrevivir es tomando el control de nuestras vidas. A través de hacernos conscientes momento a momento de lo que hacemos, en qué invertimos nuestro tiempo. Que si lo que hacemos nos aleja o nos acerca, nos aleja o nos acerca a lo que nosotros queremos construir para nosotros, nuestra familia, la República Dominicana, tu país o el mundo. Que el centro y el modelaje perfecto de ser humano es Cristo Jesús. Que a través de su palabra nos enseñó cómo vivir felices en la tierra y ganarnos la vida eterna en el cielo. Hasta un próximo programa, queridos hermanos, de este Tu Espacio, la Red de Televida. Por favor, sigue en sintonía con la programación de Televida, el canal católico de la familia y hasta la próxima.